Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero Te odio y te quiero